Una enorme nube cubrió el cielo de la ciudad de Santos, en Brasil, y prendió las alarmas en la ciudad, luego de que algunos turistas y ciudadanos observaran una formación extraña de nubes que se posaron sobre el mar, por lo que la navegación fue suspendida. Meteorólogos dicen que se trata de una nube cumulonimbus. Es cuando las nubes se forman de manera vertical y son atravesadas por las columnas de aire cálido y húmedo. Además, este peculiar fenómeno provoca lluvia, granizo y relámpagos. Dicen que esto podría ser un anuncio de un fenómeno natural, y algunos se alertaron de lo que podría ser algo más fuerte como lo ocurrido en los últimos días en el continente europeo. Esta extraña formación dejó atónitos a los residentes y turistas de la playa. Cabe recordar que en los últimos días han pasado muchos extraños fenómenos que han sido alerta para el mundo. ¿Qué piensa de este fenómeno?